Profe, podría aceptar a mi amiga que está tratando de entrar, por favor. Acabo de aceptar a Flavia Parino. Gracias. Non-finite clauses. Ok, estamos grabando la clase del día viernes 19 de noviembre de Udla, clase de las 13.10. La intención hoy día entonces es revisar files de non-finite clauses. Entonces, una vez que revisemos eso, estamos listos. Este es el último contenido que revisamos en este momento. Non-finite clauses. Let's begin with this. Ok, so in order to begin with the discussion of non-finite and non-finite clauses, we have to talk a little bit about the idea of tense. Tense is a grammar, a grammatical feature that we can encounter inside of verb phrases. Right? So tense is something quite difficult to understand but very easy to explain, importantly. Let me take a word. So tense is the grammatical representation of time. And I think I can better explain this by using Spanish as a source. In Spanish in Spanish we can conjugar verbs, right? The people talk about conjugar. So the verb jugar can put in different times. What? I think the accent is wrong. Well, accent. ¿Se escucha bien? ¿Pueden ver lo que estoy haciendo? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se ve también? Ya, que la compañera me dice que no podía ver nada. Entonces debe ser la conexión de él. Entonces hablamos de tense. Tense is the grammatical representation of time. Para eso vamos a partir de español a inglés. El verbo jugar, ¿sí? El verbo jugar puede ser conjugado en diferentes formas. Por ejemplo, yo juego... Yo jugué... Yo jugaré... Yo jugaría... ¿Cierto? Entre otras. La pregunta es, ¿por qué, para qué y cómo? ¿Para qué escribo esto en estas formas diferentes? ¿Alguien se le ocurre? ¿Me puede dar esa idea? Esto no hay respuesta buena ni mal ni nada. Solo porque yo digo juego, jugar. O sea, juego, jugué, jugaré, jugaré. Es como para hacer una diferenciación, ¿no? De cosas que ya ocurrieron. Claro. Es para diferenciar... Son contrastes. Muy buen punto. Son contrastes. Son diferencias. Que ninguno... Perdón. Que ninguno necesita como un auxiliar, como para que se entienda. Exacto. Mira, buen punto. No hay otro verbo. Es solamente jugar. El verbo jugar en la forma base. Y cambia a jugar, juego, jugué, jugaré, jugaría. Y es completamente entendible sin ningún auxiliar. Muy bien. Ese es el cómo. El por qué. ¿Por qué hago esto entonces? O sea, no, perdón. Ese es el por qué. El cómo hago esto. El cómo hago para que varíe este verbo de una forma en otra. ¿A alguien se le ocurre? Los cambia a través del tiempo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero cómo hago ese cambio? Por la terminación del verbo. Por la terminación del verbo. ¿Cómo le cambio la terminación al verbo? Fabricio, mantiene la raíz y cambia el final. Exacto. ¿Cómo le cambio el final, Fabricio? Por el sufijo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay dando vuelta ahí? Ahí hay dando vuelta un bound morphing. ¿Cacha? Eso quiere decir que el verbo jugar, un infinitivo en español, ¿cierto? Al conjugarlo con un pronombre, con una persona, va a cambiar, ¿no? Entonces, jugar infinitivo no tiene tiempo. Eso no sé cuándo jugar, el verbo jugar, yo no sé cuándo ocurre. Porque no es ni ahora, no es ayer, no es mañana. O sea, no es ni presente, ni pasado, ni futuro, ni nada. Es jugar nomás. Es un infinitivo. Pero cuando lo coloco al lado de una persona, cuando digo persona, digo pronombre, primera persona. Hay una conjunción ahí, se mezcla, se junta, y para demostrar que se mezcla y se junta, hay una, hay un bound morphing, suffix, inflexional, que se le pega. Y marca conexión con la persona, en español, estamos hablando de español. Yo juego, o tú juegas, haz, ¿cachai? Que es diferente con tú, segunda persona, tercera persona. Él juega, cambió de nuevo, ahí hay otras formas. Ella juega, es igual a la tercera persona, son terceras personas. Nosotros jugamos, ah, ¿cachai? Hay otro cambio de nuevo, hay plural. Ellos juegan, también hay cambio. ¿Cachai que entonces que el verbo en español recibe un bound morphing que dependerá del pronombre de la persona a la cual hace referencia la acción? Y ese bound morphing no solo nos dice la persona, también nos dice el tiempo. ¿Cierto? Yo juego. ¿Cuándo ocurre eso? Ahora, presente. Yo jugué. ¿Cuándo ocurre eso? Antes. Pasado. Yo jugaré. ¿Cuándo ocurre eso? Todavía no ocurre. Es en el futuro. Y porque reconocer esa acción. Tien... Vamos a ver, estoy en el futuro. Entonces, las lenguas en Estados Unidos, pueden�en. Tienes... ... nanas eficímenes, tienen... Tienes. Tienes. Que es el entendero. 태. time. But that idea of time is represented by the presence of tens. So here I'm going to state a huge, huge difference. Tens has to do with those morphemes, with the grammatical things we're going to do in order to state time. And time is a reference of whether the action has happened, is happening, or will happen. Right? Therefore, therefore, in English, the verb play is the infinitive. It doesn't have any time. Right? But then I can put it in different times. Like, for example, I play, or for example, I played. Right? Therefore, I can state that I play, I play this verb phrase, right? I play represent the present the present tense. And then the other verb phrase, I play, I will say that this verb phrase represents the past tense. Why? Because, why? Well, because I play, right, is a representation of the present tense, because I can clearly state when this action is happening. And I play represent the past tense, because I can tell exactly when this action is happening. Okay? The question, the thing is this, when I read, I play, or I played, I can state when the time, right? But as I already said, then, as I can represent the time, then I will say these verb phrases, they have tense, right? Which is the grammatical representation of time. I'm going to add further ideas to this. Okay, the very same verb, play, right? Will be written in different ways, right? In the sense of, in the sense of, in the sense of, of this, another example, you will see that the verb, right, plays, right, is referring to the present tense, right? Present tense. And I can clearly state that, because of the bound morphine suffix inflectional Z2, which is the final S. On the other one, I will also state the same. This is the past tense, right? And it's represented by the bound morphine suffix inflectional of time, right? Therefore, tense is a grammatical representation. And time is a semantic representation. Let's take a look at what this stuff is saying. Tense. In grammar, the form of a verb that shows the time at which an action happened, right? For example, I sing is in the present tense, and I sung is in the past tense. I sing is in the present tense, because I can state that that action is happening at the moment of speaking, right? Or is a general truth, any other. And I sung is an action that already happened, right? Therefore, it's making a reference to a past action. Tense. I took this out of the Kendi-Tonline Dictionary, okay? So tense, a verb-based method. Yeah, verb-based method means that we are going to state the existence or presence of tense by taking a look at the verb tense. Tense used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness. Okay. We're dealing with the idea of tense deals with the idea of time. All over again. I'm going to repeat it. Tense is the grammatical representation of time. And then you have other thing called aspect. We're not going to deal with that. An aspect has to do with the idea of continuation or completeness of an action, right? So let's forget about that. I'm going to read it again. Tense, a verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state. When you say action or state, you're referring to verbs, right? In relation to the time of speaking. The concept of tense in English is a method that we use to refer to time, past, present, and future. Many languages used to use tense, that is to say, little changes that we are going to put on verbs so as to refer to time. Many languages use tense to talk about time. Okay. No worries. Many languages use tense to state the reference to time, but there are some other languages which do not have a concept of tense. Obviously, they will refer to time as well, but they will use other means. Okay. So we talk about time in English with tense. That's the idea. But, and this is a very big bug. We can also talk about time without using tense. For example, going to is a special construction to talk about the future. It is not a tense. One tense does not talk about one time. Okay. A couple of things. Okay. We're dealing with tense. Okay. We're dealing with tense. Tense in English. In English, you can put tense on verbs by using bound morphemes. Z2, EDI1. So Z2 means present simple, present, and EDI1 means past. So how can I state future? Okay. The other way in which you can state tense, that is to say, a grammatical mark so as to provide meaning, the about time is about time is by using modal verbs. Therefore, in my summary tense is created by the usage of bound morphemes. They are set to, and such as will, shall, and the other way, or by the usage of modal verbs, such as will, shall, or semi-modal verbs be going to, have to, and among others. Okay. Let's take, for example, the verb, the verb, write. If I say, he writes. If I say, he writes. I know this is present, right? I know this is present, present tense. How do I know? Because of the presence of the set to morphemes. Right? Right. Right. Then, if I wrote. I know this is past. How do I know that? Because of the presence of the EDI1 morphemes. So how can I state the future? The future. will be or, yeah, will be stated, will, right, will be stated, will, right, by the presence of a modal verb, right? By the presence of a modal verb. But this is not, but the presence of a modal verb. But the presence of this modal verb will not create the very same instance of tense as the presence of a bound morphemes. This is something different. This is called a periphrastic construction. periphrastic construction. That is to say, we're going to use a combination of words. So as to state a grammatical instance. In this respect, then, the reference to future time can be created by the presence of a modal verb, right? And as this is not inflection, that is to say, we're not going to use the old morphemes. We are not considering it as a tense. Right? Even though, even though, even though, even though, even though, even though, uh, we will call it, we will assume it has reference to time. Right? ¿Se entiende la idea de qué es tense y qué no es tense? Antes de avanzar. Como que tense es cuando, solamente cuando hay un, una, como una palabra pegada a la otra, así como, como play, cuando se le agrega un, un sufijo. Un bound morphem, sí. Tense es la representación gramatical del tiempo. El tiempo es una cosa que tú entiendes, pero no se escribe el tiempo. Yo necesito en gramática que al escribirlo o al hablarlo, ¿cachai? Las palabras puedan significar o varíen para marcar pasado, presente o futuro. En español es fácil, ¿no? Juego, jugué, jugaré, ¿cachai? El verbo era jugar. Pero para poder marcar que esa acción, jugar, ya pasó, tengo que hacer un cambio con un bound morphem. Eso es tense. La capacidad de la palabra tiene para agarrar diferentes bound morphemes y marcar diferentes tiempos. Pero nuevamente, el tiempo es semántico, es de comprensión, ¿cachai? En inglés es diferente porque en inglés no tengo tantos bound morphemes, tengo dos nomás, que le puedo pegar a los verbos para marcar tiempo. Por lo tanto, tense, ¿cachai? Solo tengo el Z2 para marcar tercera persona, presente simple, y tengo el E de uno, a un pasado simple. Entonces, en inglés, ¿cuántas formas de marcar tense tengo? Dos. Por lo tanto, ¿cuántos tenses existen en inglés? Dos. ¿Cuáles son? Presente y pasado. ¿Y cómo hago el futuro? El futuro se hace con la presencia de un verbo modal, como will, shall, o un semimodal. Como be going to, I am going to, I am going to es un semimodal. ¿Cachai? Pero como esos no son bound morphemes, sino que son lexemas completos, es la combinatoria de will más un verbo, lo que va a significar futuro. ¿Cómo se llama eso? Perifrastic construction. Eso es todo lo que he dicho en casi una hora y media. Ya, va a cancelar. ¿Alguien no comprende antes de avanzar? Porque ya con esto estoy casi listo. No, estamos, estamos. Ya, vamos a apagar un break de 15. Nos juntamos a las 14.25. Paremos 15 minutos para tomar agüita y eso. Nos vemos a las 14.25. Regresamos. Eso. Continuemos entonces con la lectura del PPT y vamos avanzando ahora más rápidamente y ya tenemos la realidad de que es tense y que no es tense. Ok, tense. So we talk about time in English with tense, but, and this is a very big bug. We can also talk about time without using tense, right? Like for example, the future tense, like the future. For example, we were going to use modern verbs. For example, going to use a special construction to talk about the future. It is not a tense, right? Because we are not creating an inflection inside of any verb for the perifrastic construction. One tense does not always talk about one time. One tense does not always talk about one time. For example, we can use the present tense or even the past tense to talk about the future, right? And that's a very clear distinction between tense and time. In terms of time, different forms can be used to express the same thing. So for example, if I say goalkeeper goes into the hospital tomorrow, I can see the verb phrase goes, right? That verb phrase goes is created by the verb go plus a bound morphing suffix inflectional set to in order to state the tense, which is present tense, right? But if you read that sentence, you'll see that that sentence is stating a reference to the future time. That is to say tense, even though it's a grammatical construction created to establish a relationship to time, does not always work in that way. The second example, this part of the project will go ahead. And there, there, you can see the verb phrase will go, which has a perifrastic construction, where there is a model verb will. And because of that presence, we can state a reference to the future, right? In English, then, in English, then, when inside of a verb phrase, you can see tense, then we're going to call that clause, the clause where that phrase is inside, we're going to call it finite clause, right? And that's another important term, okay? Every single verb phrase, which has tense, it is labeled as tense, 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 tense verb phrase, right? And whenever I see a tense verb phrase, I'm seeing a finite clause. When I say finite, it means finita, right? That is to say, there is a clear reference to time, right? Obviously, 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 if we have one tense verb phrase, there will be another one where we can't find the tense, therefore, a tenseless verb phrase, that is to say, no tense. And every single clause created out of a tense verb phrase is going to be called non-finite clause, okay? All over again, when I see a tense, when I see tense inside of a verb phrase, then that verb phrase is labeled as tense verb phrase. And that tense verb phrase will create a finite clause. On the other hand, if I can't see tense, then I will have a tenseless verb phrase. And every single clause created out of a tenseless verb phrase is going to be labeled as a non-finite clause, okay? In English, finite verbs can be marked with only two tenses, we already said that, present and past, and that's because of the inflection. Verb phrases marked for tense are called tensed verb phrases. Finite verb phrases, that is to say, tensed verb phrases, can be marked only for two tenses, we know that, present and past. Because other main verb phrases, other main verb phrases may include a modal verb, right? Right. By a periphrastic constriction. However, these two options can't occur together. That is to say, a finite verb phrase either has a modal or a tense, but not both. And the reason for that is quite simple, right? I, sorry. He will, place is impossible. Why is it impossible? Because the tense is already marked by the modal verb, will, right? The reference to time is placed by the presence of the modal verb. That's to say, all over again, and in simpler terms, if you have a modal verb, you can have a tense verb, right? And all the other way around. If you have a tense verb, you can't have a modal verb. Future. There is no way to mark future tense on verbs in English. That is to say, verbs can't be inflected for future tense. We know that because in English language, the only two bulk morphemes which can be used so as to express tense are z2, present, and ed1, past. Feature time is usually marked in the verb phrase with a modal verb, will or shall, or even a semi-modal verb, like for example, be going to. I already said that. Final clauses must contain a verb which shows tense. I already said that. They can be main clauses or subordinate clauses. First example, is it grading? Is it grading is a clause, an independent clause, therefore a simple sentence, and in that simple sentence, there is a verb phrase. In this case, this is a question, right? Is it grading? And I can see the tense. Where is the tense? The tense is in the auxiliary verb is, right? And I want to explain that a little bit further. If I see that verb phrase is raining. Right? I will say this is a tense verb phrase. Therefore, is a finite clause. How do I know that? Because of the presence of tense in the auxiliary verb, right? And I can clearly see the presence of a z2. bound morphine. Second example. I spoke to Joan last night, and I can see that the whole stuff is an independent clause there for a simple sentence. And in the verb phrase spoke, I can see the tense. What's the tense? Past tense. How is this tense created by the presence of the bound morphine ED1, right? Third example. We didn't get any food because we didn't have enough time. That's an independent plus a dependent clause. What's the independent clause? We didn't get any food, and then the dependent clause is because we didn't have enough time, right? Then, in the independent clause, you can see the verb phrase. Didn't get. In that verb phrase, I can see tense. Where? In the auxiliary verb. Didn't. Right? How can I see or why do I see tense in didn't? Because it has a bound morphine ED1 inside of it. Don't. Didn't. Right? With that, I'm proving that independent clauses can have tense. The dependent clause. The dependent clause, because we didn't have enough time, is also tense. How do I know that? I know that because of the presence of the auxiliary verb. Didn't. In which way? Because it has a bound morphine inside of it, just like in the previous example. With this, I'm proving that dependent clauses or supportive clauses, they can also be finite. Now, on the other hand, non-finite clauses contain a verb which does not show tense. We usually use non-finite verbs only in subordinate clauses, usually only in subordinate clauses. We usually understand the time prepared to, from the context of the main clause, from the independent clause. We often use a non-finite clause when the subject is the same as the subject in the main clause. Let's go for some examples. I'm going to use the second one. After having spent six hours at the hospital, they eventually came home. This is a complex sentence, as we already know. That is to say, it has an independent clause and one dependent clause. And I'm going to separate them right now. This is the independent clause. This is the independent clause. And this is the independent clause. Acting as an adverbial. What's the name for this? And, please, I'm going to let you know, here I resumed the whole class. This clause has a special name. This clause has a special name. Because it's a special. If it's a special. It's a dependent clause. But it's not a dependent clause. This is a non-finite clause. This clause is a non-finite clause. Because it's a tense. There is the verb. There is the verb. The verb phrase is having spent. When did that happen? When did that happen? When did that happen? When did that happen? I don't know. Why did that happen? Because it's not tense. That's why it's non-finite. Y ahora coloco el nombre de la forma que tiene. Y esta es una non-finite ing clause. Porque el verbo está en ing. El auxiliar. Ya. Y ahora hago el análisis tal cual lo hicimos siempre. Sin ninguna diferencia. Esta es una non-phrase. Object con un determiner. Y esta es una prepositional phrase adverbial. Preposition head. Non-phrase complement. Determinant pre-modifier. Now. Here. El resto no lo hago porque es muy simple. Quiero que me pongan absoluta atención ahora. ¿Por qué estoy hablando de non-finite y finite clauses? El motivo es este. Hemos estado estudiando todo este semestre los tipos de cláusulas. Y como las cláusulas se mezclan entre ellas. Lo último que vimos fue complex y complex compound sentences. En las complex sentences. Vimos como. A una independent se le pega una dependent. También la llaman sabordial. Y que son de tres tipos. Nominal. Adjectible. Adverbial. Ahora les estoy diciendo que. La nominal. La adjectible. Y la adverbial. Eran las pilot clauses. Pero puedo tener. O puedo ocupar. Otras cláusulas. De la misma forma. Pero sin tense. Que son las non-finite clauses. Y eso es todo. En este caso. After having spent. Six hours. At the hospital. Esto es una adverbial clause. Pero no cualquiera. Es especial. ¿Por qué es especial? Porque su verb phrase. No tiene tense. Por eso le cambio el nombre a non-finite ing. Queda claro. Sí, perfecto. Perfecto. Avanzamos como avión entonces. Y estamos listos. El resto ahora es solo leer. Ese es el motivo. ¿Cuáles son las. De las dependent clauses. Subordinate clauses. Las que tienen el nombre. Noun clause. Adjective clause. Adverb clause. O el otro nombre. Nominal clauses. Adjective clauses. Adverbial clauses. Son las fine. Todas esas cláusulas. Tienen tense. Por otro lado. Si no tienen tense. Se llaman non-finite. Y el. Apellido que le pongo. Es el tipo de verbo. Con la que se construye. En este caso. Having spent. Parte con un ing. Por lo tanto. Es una. Ing clause. Si. Se lo voy a mandar al correo. Tengo. De hecho. Les voy a mandar el word también. Tengo. Y estamos grabando también. Tengo. Por lo tanto. Lo único. Nuevo. Que tiene que aprender. Lo único. Nuevo. Que tiene que aprender. Es. A. Colocarle el nombre. Nada más. Eso es. Todo lo que tiene que aprender. Yo sé. Dígame. No. A las que antes. Solo les poníamos. Subordinate clause. Ahora tenemos que ponerle. Finite clause. No. No. Déjalas tal cual. Porque tú. Antes le colocabas. Tres nombres diferentes. Nominal. Adjective. Y adverbial. Dejas tal cual. No tocan nada de eso. Ay. Solo. 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 Si es que son non-finite. Le tienes que poner. El apellido. Que es la forma del verbo que tiene. Ah. Vale. Vale. Vamos con la tercera. Es el mismo análisis que muestro todo el semestre. Veanla. He left the party and went home. Not having anyone to talk to. Yo ya vi la independent. La independent es la de adelante. Sujeto. Verbo. ¿Qué dejó? The party. Coordinador. He went. ¿Dónde? Home. Not having anyone talk to. Eso es un adverbial. Lo pongo adelante. Not having anyone to talk to. He left the party and went home. ¿Está ahí? Ahí hay una cláusula. Entonces coloco. ¿Qué es esto arriba? No lo voy a hacer porque tú ya ustedes lo saben hacer. Esta es mi coordinating conjunction. The phrase verb. Noun phrase object. ¿Cómo se llama esta? Esta tiene. ¿Dónde está el verbo? Partamos. ¿Dónde está el verbo? Ahí está el verbo. ¿Dónde parte el verbo? Aquí adelante. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué el not está dentro de la verb phrase? Porque es una verb phrase negativa. Pero como no tiene auxiliar, el not queda solo. ¿Sí? Cuidado. Cuidado. Non finite. Negative. DP. Se hace. Not más verbo. ¿Sí? Not having. ¿Quién lo tiene? Anyone to talk to. Ese true acá al fondo. Lo voy a marcar por amarillo. Es una cosa que no hemos hablado nunca. Se llama stranded preposition. Así que no la vamos a pescar porque ahí sí que nos vamos a ir en la ronda ola. ¿Cómo se llama esta cláusula? Es una non finite. Yo no sé cuándo pasó el not having. ¿Qué forma tiene el verbo ing? ¿Cómo está actuando adverbial? Hago el análisis. Having. Y el not, ¿cómo se llama? Es una negative particle. Y acá atrás tengo una noun phrase. Anyone es un pronombre, según yo. Y atrás tiene to talk to. Mira, hay otro verbo ahí. ¿Cómo se llama esa? ¿Tiene tense? No, pues no tiene tense. También es non finite. ¿Y qué forma tiene el verbo? Es un to infinity. ¿En qué rol está ocupando? The post modifier. ¿Y qué tiene adentro? Una verb phrase. Hecha de to talk. Es solo un verbo. Importante. Los verbos tienen formas. ¿Cuáles son las formas de los verbos? La forma ing. La forma id. La forma to infinity. Y una muy rara que se llama bare infinity. ¿Cómo es la forma ing? Inge. Playing. ¿Cómo es la forma id? Play. ¿Cómo es la forma to infinity? To play. ¿Y cómo es la forma very infinitive? Play. ¿Y cómo es la forma very infinitive? Ahí están los cuatro tipos de non finite flosses. ING ED To infinity Very infinity ¿Cuáles son las que más aparecen? Las que más van a ver Las que más van a ver son estas Esa Y esa Por lejos Las otras dos salen ¿Cuál es la tercera que podría aparecer? La ED ¿Cuál es la que menos va a aparecer? La Very infinity La ED La Ed La Ed La Ed La Ed La Ed La persona a preguntar sobre ir a Nueva Zelanda es de la vuelta. Intenta hacerla. Cinco minutos. A catorce cuarenta y nueve nos juntamos. Gracias por ver el video. 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 Regresamos. The person to ask about going to New Zealand is back. The person to ask about going to New Zealand is back. She is back. The person to ask. Ask about going to New Zealand is back. The person to ask. Ask about going to New Zealand is back. To ask. To ask. To ask. Primero. She is back. 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 She is back all the time. Compañeros ¿Qué tiempo? Miren la pregunta ¿Le pueden dar un nombre a este tiempo? ¿Cómo se llama eso? Presente ¿Pero qué tipo de presente es? Simple Ese es el nombre que le damos Así nos lo enseñan ¿No? Listo Gracias ¿El segundo? ¿Cómo se llama? Pasado simple ¿El tercero? ¿Cómo se llama? Futuro Le dicen futuro con Will Alguno ¿El cuarto? ¿Cómo se llama? Presente continuo El último ¿Cómo se llama? Pasado continuo Me faltaron dos Me faltaron dos I have played ¿Cómo se llama? ¿Sabes el nombre de eso? Participio Creo No, no sé Es un presente perfecto Y el último ¿Cómo se llama? Pasado perfecto Pasado perfecto El primero es present simple ¿Cierto? Muy simple ¿Por qué es present simple? Porque Tiene un tense Marca un tiempo ¿No? ¿Qué tiempo es? Presente ¿Sí? Sí Entonces el nombre No es al azar Este nombre es En verdad Present tense simple El nombre del past simple No es solo eso Es present Sorry Es present Past tense simple ¿Podría decir que I will play Es un future Es un future Tense ¿O no? Lo vimos recién No sería tense No, pues no tiene tense Muy bien Porque tiene modal Muy bien Muy bien El futuro no tiene tense Porque no tiene modal Porque tiene un modal I am playing Entonces Es un present continuous Pero le falta una parte Al nombre Past continuous También le falta una parte Al nombre Present perfect También le falta una parte Al nombre Past perfect También le falta una parte Al nombre Con el present simple Y el past simple No hay mucho más que decir Así que vayámonos A la diferencia Entre I am playing Y I was playing ¿Por qué el primero Es present tense Continuous Y el segundo Es past tense Continuous ¿Cuál es la diferencia Que tienen? La acción ya terminó En el pasado Sí, sí La última Míralo Míralo Solo desde gramática Yo veo Tres lexemas I am playing I was playing Tres lexemas ¿Cuál es la diferencia Que tienen eso? Gramática Solo gramática El auxiliar El auxiliar ¿Qué pasa con el auxiliar? Y uno es pasado Y el otro es presente Ah, entonces ¿Quién marca el tense? ¿El main verb O el auxiliar? El auxiliar Exacto Ahí está la respuesta Al compañero Going Acá arriba No tiene auxiliar No tiene tense ¿Queda claro o no? Sí, profesor ¿Cachai? Que el tense Está en el auxiliar Esa es la única diferencia Entre un present Continuous Y un past Continuous I have played I had played El tense Está en el auxiliar Have presente Had pasado Entonces nuevamente Cuando haya auxiliar Cuando haya auxiliar El tense Está en el auxiliar Y no en el Main verb ¿A alguien se le ocurre Que le falta A continuous Y perfect ¿Por qué es Present continuous Y otro se llama Present perfect ¿Saben? ¿No? ¿El auxiliar? No, la diferencia Ahí también le falta una palabra Profe Eso es cuando el verbo Tiene como Una conjugación más No es Tiene relación A si la acción De la que habla el verbo Terminó O sigue ocurriendo ¿Cachai? I am playing Es un present tense Continuous aspect ¿Qué significa eso? Que I am Present tense Playing Con ing Con ing Es que la acción No ha terminado Todavía ocurre ¿Cachai? O sea Es una acción En el presente Y que todavía ocurre El segundo I was playing Es una acción En el pasado Was Y como el verbo Está en ing Todavía ocurre No termino Y El perfect aspect Significa que ya terminó Está completa Está perfecta I have played Es en el presente Have Y esa acción Ya terminó Por eso se escribe Con ed2 Les tiro el paso En profundidad Para el ejercicio Y para la vida Si yo veo Una oración Y la tengo que analizar Y yo veo La verb phrase Y tiene Uno de estos nombres Tiene tense Si no le puedo poner Un nombre Es non-fine Queda claro eso ¿No? ¿Lo entienden? Bueno Ese es el paso En profundidad Ya Hacemos esto Haga eso Tiene una pillería Cuidado Piénsala bien Tiene una pillería Cinco minutos Tres cinco Revisamos Tres cinco 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 Gracias. 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 Revisamos. You have to look at the picture really carefully in order to see all the detail. You have to look at the picture really carefully in order to see all the detail. ¿Qué tiene que hacer? Have to look at the picture really carefully in order to... ¿Quién tiene? You. You. Have to look. ¿Dónde tengo que look? At the picture. ¿Cómo? Really carefully. ¿Por qué? In order to see all the detail. Alguien podría haber hecho un mistake aquí. ¿Por qué? Porque seguramente dio el to look y dijo, ah, I am going to say infinity. Eso es un error. ¿Por qué? Porque have to es un semimodal. Semimodal. Los semimodales que son verbos que funcionan como modales. Si hay modal, es finite. ¿Conocó otros semimodales? Sí. Have to, need to, want to, opt to. Así que esto es una noun phrase, subject, una verb phrase, birth, una propositional phrase, object. You have to look what and where at the picture. ¿Cómo? Really carefully. In order to see all the detail. Now, aquí hay un problema. Yo he buscado en order to, in a dictionary, and it says it's a one single lexime. Therefore, I would say that in order to is one single preposition. So here we have, if we believe in that, we're going to have a non finite very infinitive complement. So that would be the idea. Right? So this is a prepositional phrase. Prepositional phrase. Prepositional phrase. Adverbio, I think. I wonder, well, have to. Have to is the auxiliary verb. And the main verb is look all over again. Have to is a semi-modal verb. When I have a modal verb, I have tense. Therefore, this is a finite clause. Do I know any other semi-modal verb? Yeah, I know like a couple of them. I have to, need to, want to, be going to. Talk to. I won't do at the picture because it's a prepositional phrase really simple. Adverb phrase really simple in order to see all the details. In order to is one preposition. On a subordinating conjunction. La revisó, veámosla. Cambridge Online Dictionary. Yo me puedo equivocar, siempre lo digo. Cambridge Online Dictionary. Cambridge Courses Dictionary. In order to. In order to. For the purpose of. No díselo que. Change my quotes. No díselo que. Ah, por qué. Ahora sí. Estamos trabajando para ustedes. No, no dice lo que es. Puede ser una subordinating conjunction. En mi opinión. Sí, sí puede ser una. ¿Por qué en mi opinión sí? Porque después de ella vendría un verbo. O sea, vendría una cláusula. ¿Cachai? Eso es lo que hace la subordinating conjunction. Juntan cláusulas con cláusulas. Funciona. Puede ser una prepositional phrase también. Una preposition. Sí, también podría funcionar. ¿Por qué? Porque las prepositions también tienen cláusulas como complementos. Pero usualmente tienen más noun phrases. Así que le vamos a hacer caso a la compañía. La vamos a dejar como subordinating conjunction. Debido a que. Debido a que. Lo que sigue. Cuando sigue una cláusula. Usualmente es una. Usualmente es una. Cuando sigue una cláusula. Usualmente es una subordinating conjunction. Puede pasar al revés. Sí, es raro. Pero puede pasar también. Ojo. Esta sería una non finite. ¿Qué tipo? ¿Qué forma tiene el verbo? All the detail. Tiene un ver infinity. Close. Y eso es lo que cambia. Entonces. Cambia también acá abajo. Sería una subordinating conjunction. Aquí tengo mi. Verphrase. Ver. Y aquí tengo. See what. All this stuff. Un announcement. This object. Ver head. All the details. Y eso ya lo sabías. Eso. Si alguien tiene dudas. Me avisa. Vamos a terminar ahora. Todo lo que viene en lectura. Todo lo que viene en lectura. Tire. Tire. Whatever. Ahí tengo una dependent. No. By the end of the day. No. Hay una prepositional phrase. By the end of the day. Luego viene una dependent clause. Although exhausted. Although exhausted. Ahí tengo mi subordinating conjunction. Although. Y ahí tengo mi. Non finite. Exhausted. Entonces. Although exhausted. Es una non finite ED clause. Boom. The proposal. Is accepted. By parliament. Okay. Aquí. Vamos a hacerla. Pero. Solo voy a hacer la parte. Para. Marcar bien. Como se hacía. Que siento que si las hablo. Quizá alguien no va a entender. Terminamos con esto. Okay. So. By the end of the day. Although exhausted. Mark. Didn't feel. Cierto. Subjeto. Although exhausted. Exhausted. Esa es una non finite. ED clause. Como adverbial. Ahí está el verbo. Esta es una prepositional phrase adverbial. No la voy a hacer. Pero esta sí. Es una subordinating conjunction. Verb phrase verb. Verb head. Y ahí estamos. Listo. Ya que sí. Al tiro. Vamos a dejarla hasta ahí. Ahí Sí, la voy a subir Tranquilidad Como siempre La propuesta Si aceptada por el Parlamento Significa cambios fundamentales Significa cambios fundamentales ¿Sí? ¿Sí? Fundamental changes Esta es una noun for the subject Esta es una noun for the subject The proposal If accepted by Parliament ¿Cómo se llama esta? Esta es una non-painet ¿Qué forma tiene el verbo? The proposal Will mean Esto es una post-modifier Yo creo Tiene if Accepted By Parliament By them Y aquí la prepositional phrase Como corresponde Esta, si fuera finite Se llamaría una adjectival clause ¿Sí? Nada nuevo Relative clauses A relative clause O Cuando digo relative clause Me refiero a las adjectival clauses Can be non-painet When the subject of the relative Is the same As the subject of the main The man sitting on the sofa Over there is Simon's brother The man who is sitting on the sofa Do you see So with this I'm telling you that A normal relative clause A normal adjectival clause Can be changed Into a non-painet By erasing the WH word And the first of zero That's it Don't forget to fill in the form Attached to the let It's the same idea Which is attached to the let I can change The normal adjectival Or relative clause Into a non-painet one By erasing the WH And the first of zero Participals in non-painet Relative clauses I won't say much about this I'm just going to hit The present participle In a non-painet relative clause Can occur if the preceding noun Is the subject of the participle The very same thing We already said The present participle clauses Conrespond to active voice The ED participle Is the same idea But with passive voice I won't say much I'm not interested in this And this is the last stop Terminamos El punto chiquillos es este La próxima clase Es clase de ejercicios Entonces la tarea Para la próxima semana Es que ustedes hagan Estas cinco oraciones Y las tengan listas Para el inicio de la clase Las vamos a revisar Luego Yo les voy a entregar Un set de ejercicios De análisis Lo hacen Lo revisamos Y al final de la clase Dudas Preguntas Que tengan Sobre teoría Yo sé que deben Tener varias Es medio enredada La idea de tense Time Así que yo creo Que deben tener varias Les voy a subir La clase Les voy a enviar El PPT Y el Word Que tengo andando acá Y con esto Cerramos El curso De la próxima semana Luego son Solo evaluaciones ¿Alguna duda Antes de terminar? No, profe Perfecto Cuídense mucho Que tengan un lindo Fin de semana Nos vemos el día ¿Ya? Cualquier cosa Problema El correo Chao, chao Gracias Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Profe Dígame Eh Usted había dicho Que iba a hacer Otra sesión Para la gente Que tenía dudas Sobre los ejercicios Sobre la nota De los ejercicios Sí, habíamos dicho Que Chao, profe Chao Que durante la semana Hay que agendar horas ¿Cachai? Para poder revisar Con el estudiante La revisión del ejercicio ¿Cachai? Que en este momento Yo no estoy en mi casa Entonces Hay que ir a cuatro horas ¿Cachai? Entonces pídeme una hora Para ir agendando Para la próxima semana No la voy a agendar Ya, entonces Le envío Le envío un correo La próxima semana Mándalo ahora Pero yo lo voy a revisar Todo el duro Ah, ya Bueno Y ahí vamos a agendar Gracias, profe Ahora, el único drama Que yo tengo ¿Cachai? Es que quizás mi horario No es compatible con ti Y eso también es Complejo ¿Cachai? Así que vamos a intentar Hacer esas revisiones En la noche Ya Por si acaso Eso Ya, gracias Gracias, profe Chao Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe Gracias, profe